El Palacio de Miraflores El Palacio de Miraflores El Palacio de Miraflores Lo que está buscando esta excandidata presidencial es el diálogo con estas personas para que de manera pacífica sean liberadas estas personas. Esta es la información entonces que manejamos de aquí del Palacio de Miraflores y con esta retornamos a los estudios de la noticia. Adelante. Adelante.